Estamos a la cola de las inversiones, tanto a nivel nacional como autonómico. A falta de días para que este año 2022 el Estatuto Valenciano celebre su 40 aniversario. El presidente de la Unión Empresarial de la provincia de Alicante, UEPAL, Juan José Sellés, ha denunciado la doble infrafinanciación que sufre la provincia. Las últimas decisiones que se están tomando nos van relegando. Necesitamos más infraestructura, necesitamos muchas más inversiones en torno a cualquiera de los planteamientos que se hacen desde parte de la Generalitat como autonómico. Necesitamos agua, necesitamos. Y, por supuesto, no tenemos al final el camino para poderlo conseguir. Para Sellés, la provincia de Alicante debería de tener más peso en la comunidad valenciana. Para ello, considera que todos los sectores productivos tendrían que estar más unidos para que desde el gobierno autonómico se pueda tener el peso suficiente para llegar tanto a las administraciones nacionales como europeas. No podemos pensar... Mira, la provincia de Alicante empieza en la zona, región funcional Alicante-Elche. Empieza en el aeropuerto y en el puerto. Entonces, todo lo que sea inversiones para comunicar el puerto y el aeropuerto con el corredor mediterráneo. Y, en concreto, lo que es el aeropuerto con el norte y con el sur, es decir, con Elche, con Torrevieja, o con Alicante, o con Denia, o, por supuesto, con Benidorm. Lógicamente, es lo que en este momento se necesita. No podemos ser el aeropuerto más importante de España y que no esté conectado con ninguna de las capitales a través del tren. Eso yo creo que es ahora mismo lo primordial. PEPAL reclama al gobierno de España que los presupuestos generales del Estado para 2023 reajusten las inversiones a favor del aeropuerto de Alicante-Elche y la aceleración de la conexión por tranvía con Elche y Alicante.